Aquí estamos, aquí señores Es por ti Que juntos hoy estamos aquí Fue tu amor Que de la oscuridad nos sacó a una voz Venimos hoy delante de ti Para darte el honor Manos, ojos, ojos Si no a tu nombre sea atada la gloria No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria Eres tú Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria 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 No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria No a nosotros solos Oh, no, si no a tu nombre sea atada la gloria A tu nombre sea atada la gloria A tu nombre sea atada la gloria